Acá va moviendo la pelota nuevamente el equipo de Progreso en zona defensiva, jugando en corto por parte del futbolista Tejería. Tejería va cambiándola para Labraga, Labraga tocando el pelotazo en largo, balón que le devuelve otra vez a Tiena por parte de Goyle Costa. Consigue nuevamente el gaucho, mete el pelotazo en la ofensiva para Zamorano. Zamorano va entregando para el gato Gastón Colmán, Colmán la cambia para que aparezca Marito García. Engancha a Mario Pizarari al toque, segundo palo, está el primero. ¡Gol! ¡Gol! De Progreso que encuentra el primer gol en el partido, un desborde que termina culminando en un centro hacia el área para que de cabeza lo manden a guardar y para que de esta manera Progreso esté arriba en el marcador en los cinco minutos. El gaucho del pantanoso encuentra el primer gol del partido para seguir peleando, para seguir colocándose en la parte alta de esta definición en búsqueda del sueño del torneo competente. Aparece a Esconi para mandarla a guardar, está ganando Progreso, Progreso uno, Atena de San Carlos cero. A los seis minutos de partido el gaucho está ganando en su propia casa, uno a cero. Sport ocho noventa más, mucho más. Reventando Casanova pelea, Guaesla y Costa termina ganándola nuevamente Atena por Cristian González. González va jugando sobre el sector izquierdo, le va picando González, Banón que rebota, le consigue Atena. Atención que se viene con Cal, Cal para Matías Brito, falló la defensa, atención puede estar Brito, tocó para Ramírez, Ramírez para Brito. Y termina cerrando Migueles, le queda la pelota a Cal, Cal jugando hacia el medio, no termina encontrando. Pase, esa jugada que intentó justamente la borrar Cal, terminan devolviendo el gaucho. Balón que va para el gato Gastón Colmán, termina cerrando, Martínez atento. Martínez se va apoyando con Germán, triunfo que aparece, engancha, triunfo la pisa, triunfo, recupera Progreso. Ahora que terminan jugando hacia el medio, va el gaucho, atención que meten el pase para el gato, corre el gato, lucha el gato, pelea Gastón Colmán. Llega Colmán sobre el sector izquierdo, la va teniendo Colmán, Colmán va jugando hacia atrás. Balón que va para el número ocho, intentará meter el centro al área, jugando hacia el medio para que aparezca Mierrez que domina. Mierrez intenta meter el pase, la pierde, Mierrez recupera Costa, Costa para Ramírez, Ramírez falla. Y el balón otra vez se recuperó por parte del equipo de La Teja. Balón que va reventando Tejería, Balón que suba el cielo celeste. Aquí en el Abraham Paladino, Balón que va tocando para Franco López. López nuevamente Colmán, Mierrez con Andrada, la pelota más atrás otra vez para que aparezca el cuatro. Va dominando Ismael Tejería, Tejería va tocando para no Labraga, Labraga más atrás con el arquero Lucero Álvarez, Álvarez nuevamente para Labraga. Balón que va sacando el equipo rojo y amarillo, trascendiendo en este momento el minuto 43. Mierrez por eso está ganando los héroes con gol de Esconegui. Abriéndola nuevamente Labraga, Labraga para Mierrez, mire más atrás con Lucero que no estaba. Y Lucero tiene que hacer un esfuerzo para correr y llegar, mire nunca miró. Y si había nombre de Atenas, le juro que era gol porque el arquero no estaba. Tuvo que cruzar prácticamente de una punta del área hasta la otra para atrapar la pelota. Acá termina despejando mal ahora Edgar Martínez, la consiguió el momento el gaucho por parte de Andrés Zamorano. Zamorano con un balón cruzado magistral. Atención que si viene Alex Silva que no pudo dominar. Mete el centro sobre el segundo palo, el toque al medio. Puede estar el segundo si le prende Marito García. ¡Está gol! ¡Gol! De progreso Marito García. Tomó la pelota dentro del área. Le dije si apronta a la golea lo vence. Al arquero Casanova estaba frontal al arco y ahí le pegó el ocho. Ahí le pegó Marito García. Este hombre talentoso que decidió apostar a un futuro en progreso. Un futuro en este equipo de la Teja. Un año más para poder festejar el segundo tanto del partido. Y para que el hincha grite, festeje, plonezo, festeje y no se rinda. En la búsqueda del objetivo de volver a primera. Está ganando el gaucho 2 a 0. Al minuto 44. Marito García. ¡Gol! Sport 8.90 más. ¡Mucho más! Teniendo la pelota, tela de sacarlos por parte de Fernández. Fernández intenta jugar en ofensivo para Ramírez. Pelea, Jorge Andrés Ramírez va cubriendo la pelota ahora. Cristian González vuelve a perder. Balón que le queda a Alejandro García. La va pisando Alejandro que intenta salir rápido. La va teniendo Alejandro García. García metiendo el paso al medio. Balón que va dominando el gaucho. Pelota que termina controlando Andrada. Cruzan el balón sobre el sector izquierdo. La mata en el pecho. Van de la punta al medio. El toque para el gato Gastón. Colmarla. Pisa el gato. El gato toca balón que rebota. Termina presionando. Tiene de San Carlos. La consigue nuevamente progreso. Invada en el área. Pudo estar con Asconelli. Toca al medio. Está. Gol. Gol. De progreso Franco López. Termina pujando la pelota al desborde. De Asconelli apareció ese movimiento espectacular. Que tiene el equipo del gaucho. Que aparecen por un lado. Aparecen por el otro. Y de la manera más contundente encuentro al tercer gol. En el partido para de esta manera. Colocar un gol que sentencia el juego. Y que lo deja al gaucho del Pantanoso. En la tarde del viernes. Como líder de su grupo. Líder de la tabla general. Y la expectativa enorme. De volver a primera. Y hoy sí festeja. Progreso festeja. El gaucho del Pantanoso 3. Atena de San Carlos 0. Sport 890 más. Mucho más. Bueno, ahí será salida por parte de Lucero Álvarez. Te diría. O les diría, mejor dicho. Que de a poco se empieza a complicar para jugar a esta hora. Realmente ya de a poco empieza a transcurrir el mes de marzo. Y ya a las 7 de la tarde. De a poco se va a empezar a ir oscureciendo. Y por lo tanto los partidos volverán a su inicio. Por lo menos creo que en primera de 16 horas y después de 15. Ingresó Joel Poisson en el equipo de progreso. Y ahí Valentina Damos. Balón que va teniendo el equipo de Atenas. La van cruzando por ahora. Rami. Rami cambiándola sobre el sector derecho. Intentan contra el jugador en corto. Presiona el gaucho. El balón que rebote. La van consiguiendo. La va consiguiendo por parte de Alejandro García. La va moviendo para Valentina Damos. Y tiene terreno en lugar. Para venir y por más. Se viene Adamos y encara. Y Adamos metiendo el pase para Franco. Y ahí está el cuarto. Y ahí está el cuarto. Aparecí, griteró, aparecí, griteró. ¡Gol! ¡Gol! De progreso apareció Franco López. Barobaro color arquero. Nada que hacer para Casanova. Exquisita definición. Del volante que se saca la bufa después de partidos. Y partidos sin poder concretar. Después de la lesión que estuvo al margen. Por un gran tiempo. Ahora sí empieza a tener la continuidad que busca. Empieza a ponerse en el bolsillo los hechos de la teja. Empieza con la ilusión de volver a colocar a progreso en primera. Coloca el cuarto. Tanto en el partido con la gente. Lo festeja. Progreso cuatro. Atena de San Carlos. Cero López el gol. Y ahora sí. Puede tranquilo festejar. Progreso. Festeja al gaucho. Festeja. Gana cuatro ceros. Por 8.90 más. Mucho más. ¿Dónde sigue? Va el córner por parte de Atenas. Mete en el centro. Al área. Pelota que queda bollando. Balón que va a buscar Jonathan Ramis. Termina controlando Atenas ahora. Jugando por parte de Joaquín Fernández. Fernández para Ramis. Ramis para Fernández. Fernández va. De la punta al medio. Mete en el centro. Que termina buscando Matías Brito. Ganó de arriba. Brito estocó. Le quedó a Mateo Montelongo. Remata a Montelongo. Devuelve el progreso. Y ahora termina llegando primero Santiago Martínez. Para cubrir. La va teniendo el número 5. Sigue Santiago Martínez. Que hace un rodeo. Engancho con la pelota. Y toca. Balón que termina jugando para Casaruba. La regalaron. Y avivado está López. Que ahí va. Por el gol. Por el gol. Por el gol. Parece ir y te lo. Gol. Gol. El de progreso. Apareció otra vez López. Tras el horror defensivo del equipo de Atera de San Carlos. Quedó la pelota regaladísima. Se escapó de Casaruba. Y la mandó a guardar. Para que de esta manera. Progreso gole. Y pinta del rojo y amarillo la teca. Para otra vez pintar de ilusión un barrio. Que sueña con la rápida vuelta primera. Después de un año prácticamente que no fue el mejor. Ni para él. Ni para progreso. Aparece el tercero por parte de López. Gana progreso. Golea. Lotería. 5 a 0. Líder del competencia. Y sé que van dos fechas. Pero hasta el momento el mejor equipo del campeonato de la vez en el arranque del fútbol. Progreso 5. Cuatina de San Carlos 0. Sport 890 más. Mucho más.